La ONEMI entregó las recomendaciones generales a la población para el mega simulacro de terremoto que se realizará el próximo 25 de mayo. Con una intensificación en los trabajos de difusión que buscan informar a la ciudadanía acerca del mega simulacro que se realizará en distintas comunas de nuestra región, el próximo 25 de mayo se encuentra trabajando la Oficina Nacional de Emergencia Región de los Ríos. Según la máxima autoridad de la división Jaime Valde Negro, la importancia en el saber actuar está en mantenerse informado. Por lo mismo, la ONEMI se encuentra desde ya hace algunas semanas entregando un material gráfico que especifica, por ejemplo, que el sonido de las sirenas de bomberos, carabineros y también las campanas de las iglesias serán las que avisarán durante dos minutos el tiempo que durará el terremoto simulado. La única oportunidad que tenemos de prepararnos de verdad es participar en este tipo de actividades. Nosotros hemos hecho todo el esfuerzo, creemos, a objeto de darle la oportunidad a que pongan en práctica sus propios planes. Como ya todos sabemos, participan todos los establecimientos educacionales, ¿no es cierto?, tanto de Valdivia como de ocho comunas más de la región, más todos los servicios públicos. Pero la invitación es, sin lugar a duda, usted vecino, usted vecina, que ese día va a andar en el centro de Valdivia, que va a estar en su casa, que también participe. Tener en claro que si te encuentras en tu casa, negocio o lugar de trabajo, debes agacharte y cubrirte mientras dura el sonido de las sirenas y luego evacuar hacia una zona segura predeterminada, son solo algunas de las recomendaciones que a manera de TIPS recalca la máxima autoridad regional de ONEMI, Jaime Valdenegro. ¿Cómo? La verdad que si anda en el centro, observe a su alrededor qué es lo que está ocurriendo y protéjase. Retírese de ventanales, retírese de cables, retírese, ¿no es cierto?, de cualquier cosa que usted crea que puede caerle en ese momento y trate de protegerse. Si ve que están evacuando algún edificio, usted perfectamente puede sumarse a esa gente que va evacuando porque ellos con seguridad van a una zona segura. Si está en su casa, salga de su casa después que sintió el sonido de las sirenas por dos minutos, que es lo que debería durar un terremoto de verdad, terminó el sonido de la sirena y en ese momento proceda a evacuar su casa, salga al patio o al frente de su casa si así lo tiene considerado en una ocasión real. De esta forma se preparan los ríos para el ejercicio más grande de simulación de un sismo nunca antes realizado en nuestro país, actividad que pretende sumar a toda la ciudadanía y que busca medir el nivel de preparación frente a un siniestro que tienen los valdivianos. Con el servicio hidrográfico y oceanográfico de la Armada, CHOA, y solicita evaluación preliminar para determinar posible generación de tsunami.